La Facultad de Ciencias Médicas continúa sumando espacios para la formación académica de sus estudiantes. Desde el año 2019, alumnos de la Cátedra Clínica Oftalmológica realizan prácticas presenciales en el Hospital Enrique de María, guiados por docentes del Sistema de Salud Pública. En diciembre se firmó el convenio con la Facultad para hacer las prácticas de los alumnos de los últimos años de la carrera. En este caso, oftalmología. Las prácticas van a ser las únicas que se van a desarrollar de manera presencial la parte práctica. En la universidad ha decidido eso, que va a ser solamente la parte práctica, por eso en este hospital van a hacer la práctica los alumnos de la carrera de medicina. Y lo que hacemos es, los jefes de trabajos prácticos, repartimos los alumnos en comisiones y estas comisiones hay que dividir en grupos. Y los alumnos experimentan lo que es el interrogatorio, experimentan lo que es la evaluación oftalmológica inicial, la uvesa visual, la biomicroscopía. Hablamos sobre el diagnóstico del paciente relacionado con los antecedentes. Y eso es lo importante de tomar la práctica del alumno, tener contacto con el paciente y saber hacer un interrogatorio guiado sobre nuestra materia, que es clínica oftalmológica. Desde la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, se invita a la comunidad a participar de diversas actividades organizadas por autoridades y docentes de dicha carrera. El primer congreso de las autonomías provinciales se va a realizar el 4 de junio de este año y seguramente que va a ser con una modalidad mixta o bimodal, también como podemos decir ahora, combinando parte presencial y parte no presencial a través, seguramente, de la transmisión en directo por el canal de YouTube. El que quiera participar del congreso va a ingresar al enlace que se va a publicar, se les va a desplegar un formulario de inscripción, ahí se inscribe y con esa inscripción queda registrado en un banco de datos para la emisión de la certificación después de participación. Otra de las actividades en las que venimos trabajando fuerte desde todo el año pasado es la organización del InterEscuelas, la 18 edición de las Jornadas Nacionales InterEscuelas, Departamentos de Historia que reúne a toda la comunidad de historiadores de nuestro país, de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Del 10 al 13 de mayo del 2022, en esta oportunidad, en la 18 edición, Santiago del Estero, la Universidad Nacional, ha sido elegida como sede de este evento. Es la primera vez que Santiago del Estero y la UNCE van a ser protagonistas de este hecho trascendental para la vida de los historiadores y de la comunidad en general. Autoridades de la UNCE y del Ministerio de Salud de la provincia firmaron un convenio que habilitará la realización de prácticas pre-profesionales específicas en hospitales y centros de salud. De esta manera, las y los estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería finalizarán sus estudios mediante una experiencia laboral y de colaboración en el ámbito de la salud de Santiago del Estero. Con alrededor de 9.000 aspirantes, la UNCE inicia un nuevo ciclo lectivo en cada una de sus facultades y en la Escuela para la Innovación Educativa a través de la modalidad virtual. El curso de ingreso se realiza en la modalidad virtual en todas las facultades. Nosotros hemos tenido un incremento en la matrícula de aproximadamente el 20%. El curso de ingreso se realiza en algunas facultades con características eliminatorias, mientras que en otras facultades se trata de un programa de apoyo al estudiante de acompañamiento. Todo el curso de ingreso se está desarrollando en la plataforma que proporciona nuestra universidad a través del Sistema Institucional de Educación a Distancia, CIEL, y cabe destacar que el CIEL ha incorporado nuevo equipamiento a través del Plan BES, que es el Plan de Virtualización de la Educación Superior. Al día de la fecha, la cantidad de preinscriptos ronda alrededor de los 9.000 aspirantes. Cabe destacar que esto del curso de ingreso es posible en manera virtual, es posible gracias a todo el trabajo que han venido desarrollando las distintas facultades en modalidad virtual desde el año pasado con la situación de pandemia que hemos atravesado. También hay que destacar el trabajo y agradecer el trabajo de docentes, no docentes y de los estudiantes en todo este trabajo y este proceso que se viene desarrollando.